Tal y Goya Tal y Goya Si es duro Jarapeando de duro Se desahoga en contra de Osuna y Anuel Tu ves que el Puede tener razón Pero se ve feo Usted tiene como que Este tirándole Para arriba Tu entiendes Tal y Goya Juan Miguel Villar Conocido como Tal y Goya Simplemente Goya Rapero dominicano de trap latino Criado en la ciudad de New York A través de un live de la red social Instagram Se desahogó en contra de los Boricua, Osuna y Anuel Junto Con su live Publicó en la E-Stories Una foto de Osuna Con la bichota Carol G Se puede poner eso Lo que él dijo Vaya a ver Pon un chín de sonido A ver Y se pasaron A mi no me quiere mi hermano No me quiere nadie Yo estoy en olla No tengo carro Yo soy una mierda Tato Ustedes son los dioses Ustedes ahora son los más hermanos Dos tigueres que se estaban matando Hace dos meses Tirándose manitos Puya que De hombre Eso no se le hace a ningún hombre Ok Mi gente Tú quieres saber Por qué todos hermanitos Se estaban tirando Porque ellos son En verdad En verdad Hermano hasta de leche Son hermanos de leche Ok Emma You fucking bird Señores No hay Dicen Varios Varias Malas palabras Que no podemos poner aquí Y que manito Wow Bien Adivinó El hombre allá Señores Ahí está Ese lío Bueno Bueno Señores Vamos a pasar a otra información No hay que dejar esos líos ahí Como fuerte Fuerte Flaco Ten esa